de la Lotería del Cauca. El 23-84, el sábado 8 de enero. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Ganadores, el número es premio mayor 6-1-6-8, la serie 1-0-3. Verifiquemos, premio mayor 4,444 millones y el número es 6-1-6-8, la serie 103-61-68 de la serie 103. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto el resultado. A nuestro ganador, felicitaciones y me informan que nuestro premio mayor fue despachado a la ciudad de Cali. Sígale jugando a la Lotería del Cauca, su estrella de la suerte. Feliz noche.